El chamanismo es una ciencia natural que los hombres han descubierto en todas partes de la tierra según su raza, según su folclor, según sus épicas según sus ritos, sus leyendas, sus cuentos y mitologías El hombre siempre es una persona dedicada a las cosas espirituales Prácticamente el hombre es como un animal religioso Nunca el hombre ha estado contento al no reverenciar alguna cosa más allá, fuera de él Siempre ha querido saber de una piedra Siempre ha querido saber de un árbol, de un río Por lo menos qué cosa es lo que trae, qué cosa es lo que ofrece Por qué es así, bueno, tantas cosas De esto se deriva el chamanismo El chamanismo se entiende también por la educación que adquiere una persona La educación, la capacitación y el entrenamiento Que tiene que dar a sus nietos Por ejemplo, en el caso de un abuelo De un curandero a sus pacientes De un sacerdote a todo su grecia De un pastor, de un presidente a todo su pueblo Entonces todas estas cosas abarcan el chamanismo O sea, la ciencia que nos hace brindar el apoyo La dirección, la educación a otras personas Que están a nuestro cuidado Para mí esto es el chamanismo No solamente hay el chamanismo en el curanderismo No, sino en todos los aspectos de la vida En todas las sociedades e instituciones Empezando de la primera sociedad que es la familia Un director de una escuela es un chaman también Representa a un chaman Todos los que tenemos algo que brindar Enseñanza, educación, somos chamanes Entonces no solamente se limita al curanderismo Sino a todo lo que se llama Cuidado hacia nuestros próximos La buena formación de la vida Un filósofo es un chaman también Para mí eso es ser chaman Simplemente el chaman no casi interpreta las visiones Sino que se los explica a algún espíritu Cuando él pregunta El chaman aprende a conversar silenciosamente Solamente con la vista y con el pensamiento No es que el chaman a veces precisa que esté hablando No Él puede estar mirando así las visiones Pero está conversando, está hablando Está metido allí Entonces la interpretación que uno puede dar Podría dar una cosa con otra Pero no hay especialistas que nos explican Así como los guías de turistas que nos explican Que esto es así, que por acá, que esto ha sucedido así Hay personajes que el chaman escucha Solamente el chaman Pero los demás no escuchan estas cosas Es por eso que el chaman les adelanta en todo Porque él es el director de estas cosas Entonces lo hablan, lo dicen Esto es así, esto es por acá, esto es por allá Él está escuchando, está oyendo todo Sí Pero en sí nadie más escucha Los demás no escuchan Pero él está escuchando todo Es como que alguien se pone un audífono acá en los oídos Y está oyendo la música Pero los otros no escuchan Similar a eso Entonces uno ya sabe Ya puede decir al otro que esto es así La interpretación viene así Por esto y por la otra Es como a mí me dijeron Que yo les digo Pero la ayahuasca, la ayahuasca qué Y por qué la ayahuasca Y por qué otras purgas no nos pueden hacer ver así Tomando así Porque otros vegetales nos enseñan esta sabiduría Pero mediante el sueño No mediante el estar consciente así, despierto Y por qué la ayahuasca así, así Y me dijeron que porque es el cordón umbilical del humano Eso representa la ayahuasca Es el cordón de aquí que nos alimenta Espiritualmente La serpiente es para saber Diagnosticar Es una de las enfermedades Porque simboliza El origen de la vida La chispa de la vida O sea Uno cuando ve a la serpiente Es sabiduría Entendimiento Discernimiento Conocimiento Y muchas otras cosas Simplemente Esto es una cosa casi ancestral Pero no se puede decir Que los ancestros Han hecho tantas Tantas experiencias Han tenido Muchas pruebas Han hecho No Sino que han sido enseñados Por seres espirituales Porque ¿Sabe cómo es que cuando un chamán Va a llegar a tener Una posición buena Como chamán? Chamán Tiene que ir a dietar En la selva Solito Con su cuidador Que le ha dado de tomar Él le trae la comida Ahí se presenta El espíritu Se incorpora Y se presenta Y le enseña Estas cosas ¿Qué cantidad va a tomar? ¿Cómo va? ¿Cómo va a hacer? ¿De dónde le va a sacar A la planta? Todo lo enseña Entonces Esto Han Conservado Los ¿Cómo dicen? Los ancestros Han ido dejando A otros Diciéndole Así se hace Así se hace Y eso es ahora Que la gente Ya ha dejado Y ya no sabe Cómo curar Ya no sabe Cómo curar Porque Ha dejado Las cosas De los ancestros Por tener Ya los remedios Científicos Ya por eso Ya han dejado Ya ellos eso Entonces Ya no saben ellos Se perdió La tradición De los ancestros Recibidos por espíritus Ellos no han inventado Ellos no han inventado Ellos han sido enseñados Por medios espirituales Los incas Tenían comunicación Con los espíritus Los mayas Aquí Los shipibos Tenían comunicación Con espíritus Los amahuacas Igual Todos los aborígenes De acá En aquel tiempo Cuando no había La civilización Por acá Ellos tenían Instrucción Por seres espirituales Que venían De otros mundos Que se Materializaban Y se hacían Como personas Y venían A enseñarles A ellos Inclusive El ayahuasca Para que tomen Con la chacruna Ha sido Dado por Por algún espíritu Que ha venido Les ha enseñado Cómo van a ser Los cantos Se han venido Teniendo por parte También de los ancestros Que han ido Enseñando A los demás A cantar Así Pero Si hay cantos nuevos Es enseñado Por los espíritus Los espíritus Se oye acá Que cantan Bien Bien Te dice Te está hablando Y te dice Esta canción Es para esto Para este otro Te explica Y uno Si dieta bien Lo canta Perfectamente Como el espíritu Lo canta Pero si no dieta bien El canto Que se llama El Icaro Que llaman No canta bien El chamán No tiene mucha fuerza Pero si canta Perfectamente Como el espíritu Lo ha enseñado Es una medicina Totalmente Buena Aunque sea Sin darle nada Con cantarle Locura Esto llega Como dicen La canción Mágica Que es el Icaro Viene a tomar Su parte Cuando se necesita Conectar Con los Espíritus De otras partes Por medio De esa canción Se los llama Es casi como Un teléfono Que usamos Para llamar A una persona No es peligroso Si hay un buen Chamán Por eso Cuando vienen Ciertas personas Y me preguntan Donde va a haber Un buen Chamán Yo siempre Les digo Que don Benito O don Guillermo Ellos son los que Conocen esto Ellos pueden Atenderlo Sobre este punto Pero a cualquiera Yo no digo Porque puede haber Unos problemas Puede haber Un problema De que alguien Está sufriendo De alguna cosa Del cerebro Y este no sepa Bien manejar Y no le va A proteger Porque cuando el chamán Sabe bien Cuando se aloca La persona No puede resistir Lo levanta Lo levanta La mareación Lo arregla O sea Le da una mareación Pero lo que va a soportar No como No como un chamán Tiene esa mareación Es muy fuerte Del chamán Es muy fuerte Su mareación Entonces El buen chamán Lo levanta Lo quita Eso Le da una mareación Que puede soportar Y está a gusto Pero si no Esto puede ser Es peligroso La vibración Del amor Representa Sabe cómo En el conocimiento De la persona Cuando la persona Llega a conocer Muchos Constitutivos Muchas leyes Muchos estatutos El amor Se hace Muy Muy Como dicen Muy estrecho O sea Se pega el amor Y eso es Con una persona Cuando una persona Conoce A otra persona Llega a tenerle Un amor Ya no simplemente Una amistad Si no Ese es un amor Porque sabe Conoce Quien es esa persona Entonces el amor Se Se une Se hace fuerte Cuando uno llega A conocer Bien Las cosas O bien A la persona Entonces uno llega A tener Verdadero amor Y eso Y eso se conoce Y eso se conoce Mediante Pues su conocimiento De la persona Que es lo que conoce Si un humano No conoce Del otro humano Como es ser humano Nunca puede amar A su A su semejante Como humano No lo puede amar Dice que lo ama Pero no Ese amor Es solamente Ficticio No es del corazón Es solamente De la boca Por acá Y no del corazón Entonces el amor No se vanagloria No trata Indecorosamente A las personas No le trata De aplastar Sino de levantar El ánimo De coordinar bien Ahí se entiende Verdaderamente Que hay amor Si no No hay amor Solamente Es ficticio Nada más Ya La persona Que trata De ayudar A una persona Sea enferma Sin reparar En nada En alguna cosa Y que tú me pagas O tú me das esto Y yo te voy a Te voy a curar No Debe representar Que quiere ayudar Ese es el amor Ahí representa Verdaderamente Que esa persona Conoce Que es ser humano Y si no hace esto No conoce No conoce Que es ser humano Que cosa es el amor El amor Tiene sus facetas El amor Es bastante amplio No es solamente Decir el amor Hay que saber En que amor Uno está El amor Ágape El amor Filía El amor Estorje El amor Eros Uno tiene que darse cuenta En cual amor Es más sublime Más altruista Si Que se basa En principios Entonces Primeramente Es Llegar a conocer Estas cosas ¿Para qué? Para ayudar A la humanidad Para ayudar A su semejante Ese amor Nunca debe apagarse Entre los humanos No Sea de qué raza También Debemos tratar De ayudar A las personas En sus Penurias En sus sufrimientos En todo lo que tiene La persona La persona está sufriendo No, no debemos Debemos levantarle El ánimo Debemos de decir Si esto se va a solucionar Así Así deberíamos de ser Todos en la vida Entonces el mundo Tendría paz Alegría Geno de amor Si 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 Si